Casi tengo yo como el rey, que me conviene mucho Ahora sí verán por qué, ahora sí Yo llego a mi casa, y ya de mi mañana pasa Mi papito me dice, que es una fecha favorita Y para empezar puedo hacer Quiero que tu reacta, y tu sabroso Me gusta de mi prieta, y tú me gusta Camina y prende el foco 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 Si tu papita y me prende el foco Camina y prende el foco Camina y prende el foco Camina y prende el foco No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!